El Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas de Chiapas, Jorge Álvarez López, indicó que se está planteando nuevamente en el proyecto y en el presupuesto para el 2014 la ampliación y la continuidad de becas para los jóvenes. Nosotros estamos planteando nuevamente en el proyecto, en el presupuesto 2014, la ampliación y luego la continuidad de este proyecto de becas, que ha sido un proyecto de mucho impacto, de mucha importancia, porque de ellos hemos tenido muchos profesionistas, muchos abogados, contadores, licenciados en administración, ingenieros y maestros que tenemos también que han cobrado esta beca y que han salido adelante. Jorge Álvarez López, Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas, comentó que aunque este año fue austeridad, se pudo salir adelante con el respaldo del gobernador Manuel Velasco Cuello. De que el gobernador Manuel Velasco, con esa gran capacidad de gestión, con esa voluntad de trabajo, de atención a los pueblos indígenas, sabemos que va a seguir continuando este apoyo. ¿Fue un año difícil? Sí, ciertamente fue un año difícil, complicado, pero con el respaldo y con el apoyo del gobernador salimos adelante. Con la madurez que tiene el gobernador y con ese compromiso, con esa entrega, esa energía que él tiene nos lo transmitió para que también nosotros pudiéramos sacar adelante nuestras actividades y nuestros temas como Secretaría.